Hola, soy Irene Reina, contadora de cuentos, y estoy aquí porque el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta me ha invitado a contarles unos cuentos a los niños y a las niñas del pueblo, dentro de las actividades que organizan por el mes de la mujer. Espero que los disfrutéis. Entonces, había una vez una niña que se llamaba Mariquilla. Mariquilla vivía con su padre y aunque los dos eran muy pobres, eran muy felices. Vivían en un pueblo muy bonito. Enfrente tenían una vecina que se llamaba Pruden, una señora gorda, con mucho dinero y muchas tierras, que vivía con su hija, más fea las dos que picio. La Mariquilla siempre iba la pobre un poco andrajosa, porque aunque era muy guapa, no tenían dinero ni para zapatos nuevos ni para vestidos. Así que muchas veces, cuando barría en la puerta de su casa, la señora Pruden se asomaba a la ventana y le decía, Mariquilla, ¿cómo es que tu padre te tiene así vestida, hija? Con lo linda que tú eres, cualquier cosita mona te haría todavía más preciosa. Y Mariquilla, que aunque eso tampoco es que le importara mucho, lo pensaba. Mariquilla, un día la Pruden le dijo, oye Mariquilla, ¿por qué no le dices a tu padre que se case conmigo? Y así, pues hereda mis tierras y vivís un poquito más holgado. Tú también tendrías una hermana, aunque era fea. La Mariquilla fue a su casa y se lo dijo al padre. El padre se echó las manos a la cabeza. Pero, ¿qué estás diciendo, Mariquilla, por Dios? ¿Tú has visto a esa mujer? Esa mujer gorda y saborea, tiene la nariz gorda como un ogro, tiene hasta un pelo. Sí, papá, pero mira tú lo bien que viviríamos los dos si tú trabajara en su campo y yo estuviese aquí, pues más entretenida, no siempre que estoy sola. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tú dile que en la vida, que solamente me casaré con ella, si cuerga unos zapatos en la puerta de su casa, nuevos. Y cuando se pudran, ya hablaremos. La Mariquilla fue a casa a la Pruden y le contó todo eso. Y la Pruden, que era muy lista, era rica y lista. Pensó, estupendo, voy a coger uno de mis zapatos nuevos, que los tengo, al montón, y lo voy a poner en la puerta, pero todas las noches. Todas las noches lo que hacía la Pruden, cuando el pueblo dormía, era salir a la puerta, descorgar los zapatos y mearse encima de ellos. Pero no solamente se meaba a ella, se meaba a ella, la hija, el perro, la burra, la cabra, la gallina. Imaginarse, eso en cuestión de tres meses estaba podrío. Y como lo tenía ahí, a la vista, para que todo el mundo lo viera, el padre cada vez que miraba los zapatos, un día ya se cayeron al suelo, evidentemente, si es que eso no había por dónde cogerlo. Se cayeron al suelo y la Pruden, que lo vio, dijo, ¡eh, Mariquilla, llama a tu padre ahora mismo y dile que cumpla con su promesa! La Mariquilla se lo dijo al padre y al día siguiente se celebraron las bodas. Al principio todo fue como sobre ruedas. El padre trabajaba en el campo, la Mariquilla tenía una hermana con la que jugar de vez en cuando, aunque ella, vamos, fea como ella sola. Nadie quería jugar con ella, ella era la primera vez que jugaba con alguien, con la Mariquilla. Y la Pruden, pues ahí estaba. Poco a poco empezaron a cogerle envidia a la Mariquilla, tan guapa como era, era la más guapa del pueblo y del mundo entero. Y empezaron a dejar todas las tareas domésticas para ella. Que si la va, frega, tender, además la va, la va antiguamente. No es como ahora que tú coges y metes la ropa en la lavadora y le das un botón. No, 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 no. Tú para lavar, antiguamente tenías que coger todas las ropas, echarla en un cesto, ponértelo en lo alto de la cabeza y tirar vereda para adelante hasta el río. Y allí mismo lo bajabas y te ponías a fregar como una mona. Todos los días la Mariquilla tenía cosas que hacer. Y todos los días la hermana, la hermana extra fea, iba a jugar por ahí con los amigos. Ella tenía tantas, tantas ganas de volver a salir a la calle porque antes era pobre, pero salía todos los días. Pero claro, siempre tenía cosas que hacer. Llegaba la hora y decía la hermana, la hermana extra fea, Mamá, ¿puedo salir a jugar a la calle? Claro, hija, le decía la prudente. Y yo, decía Mariquilla, como loca de contenta. ¿Tú? No, tú tienes que barrer. Y ahí que iba la Mariquilla, triste, y se ponía a barrer. Y se ponía a cantar. Al día siguiente le pasaba prácticamente lo mismo, pero con otra faena. Llegaba la hora y decía la hermanastra, Mamá, mamá, ¿puedo salir a la calle a jugar? Mamá, hombre, claro, hija, le decía la prudente. Y yo, decía Mariquilla, ¿tú? Tú tienes que fregar. Y allí que iba la Mariquilla, a fregar. Pilas de plato y se ponía la pobre a fregar. Y se ponía la pobre a cantar. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que fregar. Así fregaba, así, así, así fregaba, así, así, así fregaba, así, así, así fregaba que yo la vi. Y al día siguiente, ¿qué pasaba? Por lo mismo, llegaba la hora y decía la hermana extrafea, Mamá, ¿puedo salir a la calle? Claro, decía la prudente. Y yo, decía Mariquilla, ¿tú? No. Tú tienes que ir a lavar. ¿Y cómo se lavaba antiguamente? Efectivamente, no con la lavadora. Antiguamente, se cogía la ropa, se echaba en el cesto, te lo ponía en lo alto de la cabeza, te iba, cogía la vereda y llegaba hasta el río. ¿Y allí qué fue la Mariquilla? Y empezó, tristemente, a lavar y a cantar. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, 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 así lavaba, así, así, así lavaba, así, 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 lavaba que yo la vi. De repente, en medio del lavado, un nubarrón en lo alto de la cabeza de la mariquilla. Un nubarrón negro, como los que no había visto en su vida, empezó a caer chuzos como punta, recogió la ropa, la metió en el cesto como pudo lo más rápido y empezó a mirar a su alrededor y encontró, allá a lo lejos, una casa. Fue y entró. Y lo que se encontró dentro, ella que estaba harta de lavar, de tender, de secar, de planchar, de fregar, de todo, se encontró una casa totalmente desordenada. Había mierda por todos lados, tostaba sucio, las camas de sexta, un montón de platos por fregar, ropa por lavar y la mariquilla, que se aburría y se aburría, y el agua que no dejaba de caer, pues se puso a recoger. Fregó, recogió, limpió, hasta que por el camino escuchó que venían unas voces. Y eran los dueños de la casa, tres bandoleros, tres bandoleros que venían con su perro. Mariquilla, de un certo, se metió detrás de la cama y allí se quedó para maítas, callar, para que no la escucharan. Entraron los tres bandoleros, imaginarse a esos hombres, cuando vieron la casa, perfectamente recogía y ordena. No, vamos, no le llegaba la camisa al cuerpo. Ostras, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha recogido toda la casa? ¡Qué suerte hemos tenido! Vamos a ver quién era, vamos a ver quién era. La mariquilla estaba allí, callada. Detrás de la cama le daba miedo salir, pero la perra, olisqueando, encontró su escondite. Lejos de lo que ella pensaba, ¿qué pensaba? Que le iban a reñir, que le iban a hacer daño, porque eran bandoleros. Ellos le concedieron, se pusieron como locos, le hicieron una fiesta y le concedieron tres dones. El primero le puso un lucero en la frente. El segundo le dijo que cada vez que se riera, echaría pesla por la boca. Y el tercero le dijo que cada día que pasara, iba a ser todavía más guapa. Y allí que se fue la mariquilla, que ya había escampado, para su casa con el cesto ropa, el lucero y su sonrisa de pesla. La mariquilla, cuando entró en su casa, imaginaros la Pruden cuando lo vio con el lucero. Se puso como una loca, ¡eh, Dios mío, dónde te ha metido! Me creía que te había escapado, que te había escapado con la ropa, que no volvía, que estábamos ya preocupados. Y la mariquilla empezó a reírse y cuanto más se reía, más peslas le salían por la boca. La Pruden y la hija fea empezaron a coger peslas como dos locas. Y le dijeron, ¿de dónde has sacado estas peslas? Y ella le contó todo. Se lo contó todo, le contó lo de la va en el río, le contó que empezó a llover, le contó lo de la casa. Pero se lo contó al revés. Y es que les dijo que había entrado en la casa y la había desordenado por completo, que se había meado en las camas, que había saltado, que había llenado todo de comida por el suelo. Pues no te preocupes, cariño, que tú vas y mañana, le dijo la Pruden a su hija, así te va a volver tú, con un lucerito, cada día más guapa y con esas peslas que te van a salir por la boca. Y allí que fue la niña, al día siguiente, con la cesta de ropa, para no desentonar, se metió en la casa y empezó a destrozarla por completo. Cuando vinieron los bandoleros, ni siquiera se escondió, estaba deseando de verlo. ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Quién ha hecho esto? ¡Por Dios! Está todo desordenado, manga por hombro, con lo bien que lo teníamos. Yo, dijo la niña fea. Bueno, ¿tú? ¿Tú osas a decirlo de esa manera tan fresca? Pues, te vas a enterar. Tres dones, tres contradones que te vamos a meter. Entonces, el primero le dijo, te condeno a que te salga un cuerno en la frente. El segundo le dijo, te condeno a que cada vez que hable, te salgan moñiga de burra por la boca. Y el tercero le dijo, te condeno a que todos los días que pasen por tu vida, sea un poquito más fea. Y la niña se fue harta a llorar para su casa. ¡Ay, ay, ay! Y cuanto más lloraba, abriendo la boca, más moñiga de burra le salían. ¡Ay, Dios mío! La madre cuando la vio con el cuerno, cuando la vio con las moñigas, ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? La encerró en la habitación. ¿Qué iba a hacer? Si se lo estaba poniendo todo perdido. En un reino, no muy lejano, llegó hasta los oídos del rey que había una niña que era guapa cada día más, que echaba perla por la boca y que tenía en la frente un lucerito que le brillaba. Así que comunicó un bando, un bando que leyó todo el pueblo hasta la doña Pruden. Y pensando, un bando que decía que se iba a casar con esa muchacha y que iría a buscarla allí donde viviera. El día que llegó el rey a casa de Mariquilla para buscarla, la Pruden había encerrado a Mariquilla en la habitación. Había cogido a su hija, la había cortado el cuerno, se lo había animado bien, le había echado unos polvos en la cara y le había puesto un trapo por lo alto para que no se le viera mucho la cara. La iba a hacer pasar por la Mariquilla. ¿Creéis que eso salió bien? Eso salió un poco regular. Porque es que el príncipe, en cuanto le quitó a la niña fea el trapo para darle un beso, vio lo fea que era y dijo ¡Me habéis estafado! ¡Me habéis estafado! Y las condenó a las dos. Sacó a Mariquilla de la habitación que vino con su padre y se casó con ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Había una vez en una selva muy muy lejana un mono que tenía más poca vergüenza que donde la hacen. El mono era muy chulo y plátano que se comía plátano que tiraba por ahí. Le daba pata a los árboles, arrancaba las ramas de las palmeras, escupía a diestro y siniestro. Un día que iba así, como siempre, escuchó de repente ¡Oye tú! ¿Qué haces? ¿Qué te crees? ¿El rey de la selva? ¿Te crees que todo esto es tuyo que no respeta a nadie? El mono se quedó estupefacto. Miró pa' un lado, miró pa'l otro y no vio a nadie. Y tiró pa'lante. ¡Eh! Escuchó otra vez a la voz. ¡Aquí abajo! Cuando miró pa' abajo, vio al lado de su dedo de mono gordo con toda la uña podría una mariquitita, una mariquitita muy enfadada. La mariquitita le dijo ¿Tú qué te crees? ¿Qué estás aquí? ¡Qué anchas castillas! ¡Escupe, tira, pisa, aplasta! ¡Que la selva es de todos! ¿Te va a atrever tú a mí a decirme eso? Le dijo el mono a la mariquitita. ¡Que tú eres un gusano de tierra que cojo, te piso y te aplasto! ¡Tú a mí no me aplastas! Le dijo. ¡Te propongo un reto! ¿Un reto tú a mí? Vale, dijo el mono. Mañana a las seis de la tarde con tus guerreros en este lugar. Le dijo la mariquitita. El mono se echó a reír y le dijo ¡Venga, trato hecho! Y pactaron el reto. Al día siguiente a las seis de la tarde se iban a batir en duelo en ese mismo lugar. Cada uno con su ejército preparado. El mono en cuanto llegó a lo más profundo de la selva se subió en lo harto una piedra y empezó allí a convoca gente. ¡Leones, tigres, panteras, zorros, lobos! ¡Os necesito! Y es que la mariquitita me ha puesto un reto. Que mañana nos batimos en duelo a las seis de la tarde a la vera del río. Cada uno con su ejército. Y yo tengo el mejor de los ejércitos. ¿Es así o no? ¡Sí, sí! Contestaron todos. ¡Allí estaremos! La mariquitita por su lado fue y también reunió a su ejército. Babosas, caracoles, hormigas, avispas, mariposas, moscas. Al día siguiente a la hora fijada en el lugar fijado allí estaba el mono. El mono con todo el ejército detrás. Los leones, los tigres, los lobos, las zorras, las panteras, todos ahí preparados. Las llenas. ¡Ja! Las seis y diez y todavía no han venido. Os lo dije, chicos. Esta se rajaba, dijo el mono. Y escuchó a lo lejos. ¡Eh, aquí! ¡Aquí venimos! Y venía la mariquitita, seguida por las hormigas, las babosas, los cariacoles, las mariposas, las avispas, las moscas. ¡No nos rajamos! ¡Venimos aquí a batirnos en duelo! ¡Ja! 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 Se rió el mono y todos los animales se rieron de ello. ¡Ja! La llena, la que más se reía. ¡Ja! ¡Ja! ¡Dios mío! ¿Con eso viene? ¿Con ese ejército piensas tú que vas a ganarle a los mejores animales y más fieros de la selva? ¡Venga, hombre! La mariquitita se remangó su vestido rojo de lunares negro La mariquitita llamó a las avispas que dejaron enseguida el culo de los animales fieros que no se veían ya tan fieros y que salieron corriendo al río a mojarse el culo y colorín colorado este cuento se ha acabado. Era una noche estrellada y sin embargo llovía llovía y sin embargo croaba una rana muerta en una charca vacía bajo un candil apagado un ciego leía un sordo escuchaba y un calvo que por allí pasaba los pelos de punta los pelos de punta se le ponían yo me levanté y me fui a mi casa me quité la ropa y me corgué en la percha al cabo de la media voz oí una noche gritar asómate a la vergüenza cara de poca ventana que vengo frito de sed y quiero mucho ese agua había una vez una reina que tenía dos hijos uno grande y el otro pequeño el grande era como muy vago y el chico era más esmerado una noche que estaban cenando le dijo la madre a los hijos a ver chicos os tengo que decir tendré que empezar a pensar en buscaros una novia para casaros porque a mí me queda poco tiempo y alguno de los dos tendrá que heredar el trono a la mañana siguiente los dos se prepararon un atillo y una muda y salieron a recorrer el mundo buscando al amor de su vida el mayor salió del castillo cruzó el pueblo y ya cuando pasó por la primera venta iba cansado por la ventana vio a una muchacha por decir algo porque más que una muchacha parecía una ogra tenía la nariz así de gorda todo llena de verrugas los dientes podridos los ojos sin pestañas pero desde allí la llamó le guiñó un ojo y poco más se habló daros cuenta que a esa muchacha tampoco es que le hubiesen dicho muchas más cosas más que para amar decirla fue el hermano mayor al castillo con su nueva novia la ogra y le dijo a la madre mamá ya estoy aquí ya estás de vuelta le dijo la madre si te acaba de ir bueno pero ya he encontrado yo al amor de mi vida bueno pues no me la presentes no me la presentes hasta el día de la boda la cogió y la metió en su habitación el hermano menor que era más esmerado había salido había salido del castillo había cruzado el pueblo había cruzado bosques condados había recorrido el mundo entero y sin embargo no había manera de encontrar la mujer que le encandilara estaba triste y apesadumbrado cogiendo por la vera de un río cuando se sentó a lamentarse de su existencia ay Dios mío y allí entra la ventramenta y lamento de repente una rana le saltó y se le puso en la rodilla él la miró y vio que tenía en la pata una astilla de madera tenía una astilla de madera se la quitó con mucho cuidado y la rana se puso como loca de contenta a saltar de un lado para otro como agradeciéndole lo que le había hecho de repente la rana se paró lo miró y le dijo yo sé lo que te pasa a ti a ti lo que te pasa es que no encuentras el amor de tu vida el muchacho se quedó asombrado y es que a uno todos los días no le habla a una rana sin embargo le contestó sí pero como lo sabes porque yo soy una rana muy sabia le dijo la rana así y te quieres casar conmigo le dijo el príncipe pequeño sí y los dos partieron para el castillo volvieron así la ranita y el príncipe pequeño al reino y cuando la madre lo vio se puso como loca ay mi niño que ya está aquí y mira lo que ha tardado seguro es porque tú lo has buscado bien al amor de tu vida pero no me la presentes todavía no me la presentes llévala a tu habitación y que allí espere hasta el día que se celebre las bodas por la noche a la hora de la cena la madre le volvió a comunicar hijos míos dentro de tres días celebraremos vuestras bodas estaban súper contentos por todo lo alto estupendo pero antes tengo que deciros algo a las dos pretendientes a reinar les voy a hacer dos pruebas la primera mañana y es que mañana por la mañana quiero que cada uno de ustedes me traiga hecho por su futura esposa unas alforjas salieron de la habitación y se dirigieron cada uno a la suya por el camino el grande le iba dando codazo al otro mira que traerte una rana si es que eres tonto cuando mamá la vea se va a reír te va a echar y yo seré el futuro rey el pequeño escuchaba pacientemente y no contestaba se fue a su habitación y habló con la rana al día siguiente allí estaba la madre esperando que le trajeran las alforjas primero vino el mayor con las alforjas que le había hecho la muchacha como tenía las manos grandes y los deos como patatas había hecho una alforja que se estaban hasta deshaciendo por el camino había cogido guitas viejas y trapos toma nío y con eso las había hecho eso no había por dónde cogerlo cuando le cogió la reina dijo que asco esto no lo quiero que pase el siguiente y allí vino el hermano pequeño con unas alforjas las ranitas que era tan hacendosa que hizo unas alforjas de seda de colores preciosas le puso unos encajes cintas de raso y hasta unos cascabeles la reina se quedó prendadita maravilloso esto es lo que yo quiero estas alforjas esta es la ganadora mañana volvió a decir quiero que cada una de vuestras pretendientas me traiga un perro que me regale un perro a ver cuál elijo y ellos volvieron de nuevo a sus habitaciones por el camino el mayor le decía al pequeño cuidado que traerte una rana es que eres tonto mamá cuando la vea se va a jartar de rey de ti y te va a echar y yo seré el futuro rey el pequeño escuchaba pacientemente y no contestaba se fue y habló con la rana al día siguiente la madre allí estaba esperando a que le trajeran los perros primero vino el hermano mayor con un perro que era un saco purga era canijo canijo tenía que pasar dos veces para que tú lo vieras de estos perros que nada más que comen pan seco y agua pobrecito la madre se quedó ay dios mío pero que es esto que pase el siguiente y allí vino el hermano pequeño con el perro que le dio la ranita un perro que era una maravilla un perro que daba gusto verlo un perrito faldero de estos que estaba hasta maestrado tenía unos pelos una mirada un perro maravilloso la madre se puso como loca ay que bonito este sí es el que me gusta este es el que yo elijo y ya la última prueba mañana son las bodas mañana se celebran las bodas hijos y la prueba es que me presentéis a vuestras novias mañana las conoceré los dos se dirigieron cada uno a su habitación con sus futuras esposas y por el camino el hermano mayor le decía al pequeño anda que traerte una rana si es que eres tonto mamá cuando la veas se va a jartar de rey de ti te va a echar y yo seré el futuro rey pero el pequeño escuchaba pacientemente y no contestaba aunque ya iba más preocupado y es que mañana sí que iba a ver la reina que su futura esposa lo que era es una rana ¿qué iba a hacer él? entró en su habitación cabizbajo se sentó en la cama y empezó a llorar la ranita le preguntaba pero él le decía esto ya no se puede solucionar esto ya no tiene solución ninguna la ranita le dijo pero cuéntame y le dijo él es que mañana mañana ya se celebran nuestras bodas y mi madre va a ver que mi novia es una rana y ya sí que me va a desterrar y se va a reír y me va a echar y mi hermano será el futuro rey ella se quedó seria le miró y le dijo coge esta agujita y clávamela en la frente él le dijo como voy a hacer eso te voy a hacer daño hazme caso le dijo la ranita él cogió la agujita y con mucho cariño se la clavó en el centro de la frente la ranita en ese preciso instante se convirtió en una muchacha preciosa y los dos se dieron un beso y un abrazo que duró toda la noche a la mañana siguiente allí estaba la madre esperando a que llegaran los hijos las bodas estaban preparadas había banda de música muchos manjares todo estaba listo solamente faltaban los príncipes y sus futuras esposas el primero que llegó fue el mayor que para que la madre no viera a la ogra la montó en un caballo y le puso un trapo por la cara con tan mala suerte que la muchacha ogra al bajarse una ráfaga de viento se le llevó el pañuelo y se le quedó la cara al descubierto la madre se quedó ¡ay Dios mío! ¿qué es esto? ¿pero esto qué es? si esto no es una muchacha esto es un ogro ¡ay, ay, que me da un patatú! y por el rabillo del ojo vio que por el camino enfilaba el hijo pequeño con su preciosa novia quita de en medio mira esto sí que es una maravilla menos más tú eres el que va a reinar tú eres el que va a reinar y tu hermano desterrado con esa ogra por perezoso y vago y colorín colorado este cuento se ha acabado para despedirme quiero agradecer a los niños y a las niñas que me habéis acompañado esta tarde también al ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta que ha organizado estas actividades con la mujer como protagonista en este mes tan importante muchas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!